Leemos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8 versículo 28 en adelante. Dice la Escritura de la siguiente manera en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Quiero invitarle para que sigamos meditando en este tema. Y el día de hoy estaremos continuando con este tema relacionado con lo que es el origen de lo que es la práctica del homosexualismo o lesbianismo. Como un hombre llega a esa situación, una mujer igualmente. Lo estamos abordando diciendo esto no con el fin de juzgar o de hacer sentir mal a una persona que ha batallado con este problema. Sino con el fin de ayudarle que pueda entender el origen de este problema y cómo salir de esta práctica que no es normal ni saludable. Ni moralmente, ni físicamente, ni espiritualmente. Ahora, estamos mirando lo que es el aspecto del perdón. El perdón es lo primero que trae una restauración a nuestra vida. El perdón es la primera medicina que trae una solución al problema por el cual hemos pasado. Estamos mirando lo que es el aspecto del abuso sexual, cómo es que daña, cómo es que perjudica, cómo es que arruina la vida de una persona, cómo es que confunde la vida de una persona, de una mujer, pero más todavía de un hombre. Si para una mujer el pasar por una experiencia de abuso sexual es algo difícil, es algo fuerte, es algo duro para superar, para un hombre es mucho más difícil. Porque es algo, es un acto completamente en contra de la naturaleza humana. Viene a tener una lucha más grande, una confusión más grande, una desviación más grande en su mente, en su corazón, en sus deseos, en tantas cosas como lo estuvimos mirando ya la semana pasada. Entonces, estamos mirando cómo puede ser la persona libre de ese problema. Y miramos y comenzamos a mirar lo que es el aspecto del perdón. Y en el perdón miramos tres diferentes niveles del perdón. El primer aspecto del perdón, estamos hablando de pedir perdón a Dios, porque muchas veces, consciente o inconscientemente, hemos culpado a Dios por nuestra desgracia. Y ese es el primer engaño del enemigo que trae a nuestra mente. Si logra el enemigo confundir nuestra mente, para que culpemos a Dios por lo que nos ha pasado, para que reneguemos contra Dios, para que directa o indirectamente nos alejemos de Dios, diciendo, bueno, si Dios existiera, si Dios fuera real, si Dios en verdad fuera todo amor, como dicen, ¿por qué permitió que me sucediera esto a mí? ¿Por qué permitió que yo atravesara por esta desgracia? Si Dios en verdad existiera, quizás no existe porque no hizo nada cuando yo pasé por esta experiencia tan terrible y tan negativa. Entonces, si el enemigo logra meter en la mente de la persona que Dios no existe porque no hizo lo que la persona esperaba que hiciera, deteniendo aquel daño que vino alguien a causar en su vida, entonces la persona, una de dos, puede ser que simplemente diga, ya no creo en Dios y se rebele contra Dios y de una manera indirecta no es que no crea en Dios, sino que quiere de alguna manera como vengarse de Dios, de alguna manera como manifestar el enojo contra Dios, como diciendo, Dios, pues como no me ayudaste, ahora no creo en ti, ahora elegiré no creer en ti, ahora tomaré una actitud de rebeldía en contra de ti diciendo, no creo en ti por cuanto no me ayudaste en aquella crisis que pasé. O otra actitud, decir simplemente, bueno, quizás Dios existe, quizás Dios es real, pero Dios no es bueno, a Dios no le importamos o por lo menos no le importo yo, yo no sé si le importará a alguien más, pero yo sé que yo no le importo, yo sé que a Dios no le importa mi vida, porque no me ayudó, porque miró como fui lastimado, como fui lastimada, como fui afectado, dañado, dañada y no hizo nada para ayudarme, entonces a Dios no le importo, no es cierto que Dios es amor, no es cierto que Dios me ama, cualquiera de estos conceptos que el enemigo logre sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón, lo primero que hará será provocar un bloqueo, una barrera entre nosotros y Dios con el fin de que no seamos restaurados, con el fin de que no seamos ayudados, porque si tú pones un bloqueo diciendo no creo en Dios, o culpando a Dios por tus desgracias, no es a Dios al que le haces un daño, es a ti a quien te haces un daño, porque terminas con tu daño, con tu dolor y tarde o temprano morirás en tu desgracia, en tu dolor, en tu crisis, en tu situación, porque el único que te puede ayudar, el único que te puede sanar, el único que en verdad le importa tu vida y puede hacer algo por ti a pesar de lo que hayas pasado, estás poniendo una barrera, el enemigo te ha construido, esa barrera diciendo revelate contra él, aléjate de él, no creas en él, llénate de resentimiento contra Dios y parece algo raro, pero usted se quedará sorprendido, cuánta gente está resentida contra Dios, cuánta gente ha perdido su fe en Dios, resintiéndose con él, porque no hizo lo que esperaban que él hiciera, en una necesidad, en una crisis, a lo mejor fue un hijo enfermo, un ser querido que estaba enfermo, le pedía a Dios que lo sanara y no lo sanó y ahora el enemigo llena mi mente de engaño y de mentira diciendo Dios no te quiere, a Dios no le importas, si te quisiera le importaras, habría hecho algo por aquel ser querido, te hubiera ayudado en aquella situación, aquella cosa que tanto te dolió, aquel hijo que estaba en un problema, aquella necesidad que tenías, pero quiero decirte, aunque no alcances a comprender lo que Dios permite o por qué Dios lo permite, esto no quiere decir que Dios mande esas cosas negativas, Dios no manda lo malo, la Biblia dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, si algo recibes de Dios es lo bueno, lo malo no es Dios quien te lo manda, son las malas decisiones en la vida, en ocasiones tomamos malas decisiones, en ocasiones son consecuencias de nuestro mal camino, en otras ocasiones son consecuencias del mal camino de la gente que nos rodea, que esa gente se deja manipular, envenenar, llenar de rencor, de odio para dañar, lastimar y eres una víctima de aquella gente llena de maldad, pero el culpable no es Dios, cuando un ladrón viene a tu casa y se mete a robar, no puedes decir el culpable es la policía, no, la policía no es la culpable, el culpable es el ladrón que está metiéndose a robar, la policía, la autoridad está ahí para defenderte, para hacerte justicia, si el enemigo te ha robado, hay una autoridad superior a esta terrenal, está la autoridad de Dios para restaurar tu vida, para devolverte lo que el enemigo te robó, no es muy tarde, no está todo perdido, aún lo que parecía estar perdido, Dios tiene poder para restaurar tu vida, para restaurar todo lo que el enemigo te robó, te robó gozo, te robó paz, te robó familia, te robó hogar, te robó felicidad, pero la sangre de Cristo sigue teniendo poder para traer restauración, para volver a hacerte justicia, para traerte bendición, por el mal que recibiste, por el daño que sufriste, no todo está perdido, aleluya, la justicia divina es real, es verdadera y si aprendes a quitar esa barrera pensando que Dios es el culpable y quitas esa barrera pidiéndole perdón a Dios por enojarte, por irritarte contra Él y te vuelves de todo corazón a Él, entonces Él te hará justicia y su justicia es santa, su justicia es verdadera, su justicia te recompensará, te bendecirá, te premiará y saldrás más bendecido que lo que estabas antes de que el Señor hiciera justicia en tu vida, dale un aplauso al Señor en esta hermosa mañana, entonces el primer aspecto que trae sanidad a nuestra vida es ponernos a cuentas con Dios, quitar esa barrera, quitar ese complejo que nos dice, que nos hace creer de que Dios es el culpable, que Dios es el responsable, que debo de estar enojado, irritado contra Él, que no debo de creer en Él, esa es la mentira y el engaño del diablo que nos limita a ser sanados, restaurados y bendecidos por el Señor sin importar lo que hagamos pasado, me explico mis hermanos, entonces primeramente hay que quitar esa barrera, hay que abrir nuestro corazón, hay que pedirle al Señor ese perdón, ¿para qué? para poder tener acceso a refugiarnos en los brazos del Señor y ser sanados, ¿por qué razón? porque cuando una persona ha sido lastimada de esta índole, ha sido golpeada, ha sido herida, dañada, anda buscando de alguna manera un consuelo, en algún lugar, en alguna persona y muchas veces ahí comienza el error, que comenzamos a buscar ese consuelo, ese apoyo en los brazos equivocados, una persona con un corazón herido es una persona vulnerable, es peligroso, ¿por qué razón? porque esa persona con ese corazón herido anda buscando heridamente un consuelo, pero lamentablemente si no va al Señor a recibir ese consuelo, va a caer en los brazos equivocados, va a caer en los brazos de un hombre que solamente se va a burlar de ella, se va a aprovechar, la va a lastimar más todavía, va a caer en los brazos del alcohol, en los brazos de la droga, en los brazos de la prostitución, creyendo que no sirve para nada su vida, si es una mujer que ya para qué me cuido, ya para qué me guardo, ya para qué me cuido de tomar buenas decisiones, al fin y al cabo mi vida ya fue destruida, ¿a quién le importo? ¿a quién le intereso? ¿quién puede dar un centavo por mi vida? después de lo que yo he pasado, la persona siente que su vida se ha terminado, que se ha acabado, mira su futuro nublado, no mira un futuro para ella, habrá futuro para los demás, pero para él, para ella ya no hay futuro y eso le impulsa a tirarse a la desgracia, arruinar su vida o muchas veces arruinar la vida de otras personas, sin importarle ser dañado, porque al fin y al cabo ya no tengo nada que perder, es lo que el enemigo le hace creer, ya lo perdiste es todo, ya no tienes nada que perder, de una vez tírate, de una vez arrastrate, de una vez aviéntate a lo peor y no importa a quién dañes, no importa a quién te dañe, porque cuando no tienes un valor de ti mismo, no te importará ni ser dañado, porque al fin y al cabo tu vida no vale, no te importará quitar la vida a que te la quiten, lastimar o que te lastimen, porque al fin y al cabo sientes que tu vida no vale nada, y si tu vida no vale nada, sentirás que no vale nada tampoco la vida de los demás, pero Cristo dice hijo, hija tu vida vale mucho en mis pies, a mis brazos, no busques el consuelo equivocado, no busques los brazos equivocados, no busques los brazos de un hombre, no busques los brazos de una mujer, busca los brazos de Cristo Jesús, Él te restaurará, Él te bendecirá, Él te amará puramente, limpiamente, como nadie te sabe amar, como nadie te puede amar, como nadie te puede consolar, serás consolado, consolada en los brazos del dulce Maestro, a los pies del dulce Señor, porque Él tiene suficiente amor, amor del verdadero, amor del real, para bendecir, para sanar, para restaurar a una persona después de haber sufrido aquel daño tan terrible, dale un aplauso al rey, dale un aplauso al rey, paso al siguiente punto, no solamente pedir perdón a Dios, no solamente ponernos a cuentas con Dios, y entender que Dios no es el culpable, mas el que tiene la solución, no el que nos daño, mas si el que nos quiere ayudar, el que nos mostró su amor, dando a su propio Hijo, muriendo en la cruz del Calvario, dice si Dios no se detuvo, no escatimó, el dar a su propio Hijo, lo dio todo ahí, como no nos dará juntamente con Él, todas las cosas, todo lo que necesitemos, que necesito, yo necesito amor, yo necesito paz, yo necesito cariño, yo necesito comprensión, yo necesito restauración, lo que tú necesites, en Él lo tienes, en Él lo recibes, como no nos dará juntamente con Él, todas las cosas, aleluya, todo lo que necesitemos, lo tenemos en Cristo, aleluya, en Él obtenemos nuestra sanidad, en Él obtenemos nuestra restauración, la completa restauración, la plena restauración, ahora más el segundo punto es, no solamente buscar estar a cuentas con Dios, no solamente quitar ese concepto y complejo, que el enemigo sembró en la mente, conocido bíblicamente, como una fortaleza del diablo, las fortalezas son mentiras, convertidas en realidad, es decir, cuando el enemigo te convence de una mentira, y te hace creer que esa es la verdad, levanta una fortaleza, de la cual, por medio de la cual, se esconde y te ataca, eres vulnerable al ataque, más tú no puedes contrarrestar el ataque, porque te ha engañado, ha sembrado, ha levantado, una fortaleza en tu mente, repito, una fortaleza en este caso, es una mentira convertida en realidad, el ejemplo es precisamente eso, Dios es el culpable, Dios no me ama, Dios no me ayudó, Dios no le importó, Dios, y hay gente que de corazón, llega a creer eso, porque el enemigo siembra ese engaño, esa mentira, en su mente, y en su corazón, y van viviendo, y van caminando, y van expresando, todo eso, porque lo han creído, pero es una mentira, que dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad, os hará libres, y aquel a quien elijo libertare, este será verdaderamente libre, tenemos que ser libres, de complejos, de conceptos, de ideas equivocadas, y erróneas, que nos limitan, para ser sanados, y restaurados, como Dios quiere que lo seamos, amén mis hermanos, entonces el segundo punto, el segundo aspecto, de lo que es el perdón, ahora viene siendo, el perdonarte, a ti mismo, no solamente, perdonar, o no solamente pedir perdón a Dios, sino que también, tienes que perdonarte, a ti mismo, hay gente que llega, a cruzar el primer, la primera etapa, y de alguna manera, si Dios es bueno, si yo sé que si, y de alguna manera, saben que Dios, les ha perdonado, que Dios, les ha ayudado, saben que Dios es bueno, pero no se pueden, perdonar, a sí mismos, aquel daño, aquella situación, aquella experiencia, y cuando hablo, de perdonar, no estoy hablando, solamente de, de decir, bueno pues, me perdono a mí mismo, pero de que me perdono, a mí mismo, si yo fui una víctima, si a mí me dañaron, no fui yo quien dañó, pero cuando hablamos, de perdonarnos, a nosotros mismos, estamos hablando, de desechar, de arrancar, el concepto equivocado, de menosprecio, de no valer nada, de no servir para nada, de no tener ningún valor, ninguna estima, en nuestra vida, cuando tú dices, oh si yo, yo, yo he recibido, el perdón de Dios, pero sigues creyendo, no sirvo para nada, no valgo nada, no soy nada, porque me pasó esto, porque he vivido esto, porque atravesé, por esto otro, y después de que desgraciaron, mi vida en aquella situación, y terminaron de arruinarla, en esta otra situación, y terminaron de destruirla, y de pisotearla, en esta otra situación, en el proceso de mi vida, por eso sé que mi vida, no vale nada, una persona, que cree de esa manera, no se ha perdonado, a sí misma, no es libre, en sí misma, ser libre, en sí misma, de sus conceptos, de sus complejos, es desechar, lo que el mundo, le dijo que era, lo que el mundo, le dijo que valía, y ahora adaptar, adoptar, el concepto, que Dios tiene para él, que Dios tiene para ella, Dios no dice, tú no vales, Dios dice, tú vales mucho, vales la sangre, del Cordero de Dios, vales la sangre preciosa, del Rey de los cielos, que murió por ti, eres precioso, eres preciosa, vales mucho, a mis ojos, eres como la niña, de mis ojos, eres de gran estima, a mis ojos, vamos a la palabra, y veamos algunas escrituras, Mateo capítulo 22, y vamos a leer, lo que dice el versículo 34, al 40, entonces los fariseos, oyendo que había, hecho callar a los satuseos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, cuál es el gran mandamiento, en la ley, Jesús le dijo, amarás al Señor, Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, este es el primero, y grande mandamiento, y el segundo, es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, de estos dos mandamientos, depende toda la ley, y los profetas, el segundo mandamiento, es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, porque es necesario, entender lo que es, el perdón a sí mismo, el perdón a uno mismo, porque aquí está diciendo el Señor, en este capítulo, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, que está queriendo decir, o que está diciendo el Señor, vas a amar a tu prójimo, como te amas a ti, porque mucha gente, no ama a su prójimo, porque no se ama a sí misma, lo que puedes amar a otros, es lo que te amas, a ti mismo, el concepto, que tienes de ti mismo, se reflejará, en el trato, con tus semejantes, gente que vive, amargada, en su corazón, gente que vive, turbada, dentro de su alma, por malas, experiencias, que ha tenido, por cosas, que ha sufrido, no puede ser, libre o feliz, para poder expresarse, libremente, a los demás, termina, desgraciando, la vida de los demás, porque eso es, lo que hay dentro de él, dentro de ella, aunque no quiere dañar, a los demás, a sus seres queridos, termina dañándolos, termina afectándolos, porque no puedes dar, lo que no tienes, solo lo que hay dentro de ti, lo puedes reflejar, hacia tu prójimo, por eso dice, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, porque muchas veces, usted mire en la calle, gente, que no se tienta, para poder quitarle la vida, a una persona, pandilleros, drogadictos, gente en la maldad, asesinos, que no se tientan el corazón, para en sangre fría, quitarle la vida, a una persona, sabe por qué, porque sienten, que su vida, es una desgracia, que no sirve para nada, que no vale nada, lo mismo les da, que le quiten la vida, que quitar la vida, usted habla con ellos, y les dice, oye, pero no tienes miedo, no tienes pendiente, que te quiten la vida, no, no tengo nada que perder, si me la quitan, que me la quiten, como puede pensar, una persona eso, cuando siente, que su vida, no vale nada, no sirve, su vida, se ha degradado, se ha devaluado, como se siente, de sí mismo, se sentirá, y se reflejará, en el trato, con su prójimo, por eso hay gente, que está lastimada, por dentro, y no puede ser feliz, aún en una familia, que le aman, en una familia, que le aprecian, pero no puede ser feliz, porque hay un daño, acá adentro, y siempre se sigue, reflejando con agresividad, lastimando a los que le aman, lastimando a los que le quieren ayudar, porque por el daño, que hay ahí adentro, entonces si el Señor dice, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, como le voy a hacer, para amar a mi prójimo, tengo que aprender, a amarme a mí mismo, y cuando hablo de amarme, a mí mismo, no estoy hablando, de un amor egoísta, ni de un, ni de un complejo, de superioridad, ni de una vanagloria, o vanidad, diciendo, ay yo me amo, tanto a mí mismo, no, no estoy hablando, de ese, en un aspecto, de esa manera, hablo de amarse, uno a sí mismo, valorándose, apreciándose, respetándose, sabiendo, lo que vales, lo que eres, por lo que Dios, ha hecho en tu vida, tienes que llegar, a entender, el valor que tienes, tu vida no es cualquier cosa, tu vida es especial, tu vida es de alta estima, tu vida es de alto valor, nunca podrás, amar a tu prójimo, y tratar con dignidad, a tu prójimo, si no tienes, ese concepto claro, en tu vida, mientras sigas pensando, que tu vida es una miseria, y que tu vida, no sirve para nada, lo reflejarás, en tu prójimo, tratando a la gente, como que no valen, y como que no sirven, y como que no son nada, porque, solo puedes amar, a tu prójimo, como te amas, a ti mismo, entonces, una vez más, la importancia, de uno ser libre, como me voy a amar, a sí mismo, como se va a restaurar, mi estima, en otras palabras, la palabra estima, significa valor, es lo que, lo que vales, la estima, uno dice, yo estimo, que esto vale, 100 dólares, esa es la estima, cuando mi estima, está por los suelos, y yo digo, yo estimo, que mi vida, la estima de mi vida, son 5 centavos, pues entonces, está por los suelos, mi valor, pero cuando yo tengo, una estima alta, no en orgullo, ni en vanidad, sino en entender, lo que soy, a los ojos de mi Dios, lo que Él me creó, para que sea, lo que Él me formó, para que sea, el valor, de mi vida, es algo alto, es algo, que se eleva, más arriba del oro, más arriba de la plata, más arriba de carros, o de casas, a lo mejor, no tengo carros, o casas, a lo mejor, no tengo riquezas, o lujos, pero valgo, la sangre preciosa, del Cordero de Dios, mi vida vale, porque Dios, le ha dado valor, soy digno, de valor, soy, estoy evaluado, en un precio alto, aleluya, el Señor, no dijo, no vales nada, el Señor dijo, vales tanto, que estoy dispuesto, a pagar, el precio más alto, por ti, derramar, mi propia sangre, por amor, de tu alma, te voy a comprar, me entiende, el precio, que costaste, no costaste, 100 dólares, no costaste, un millón, de dólares, costaste, el precio, de la sangre, del Cordero, de Dios, esa es, la más alta, estima, que puede haber, en todo el universo, aleluya, esa es la más alta, estima, si entendiéramos, lo que valemos, no andaríamos, ahí todos decaídos, diciendo, no hermano, mi vida es una miseria, mi vida no sirve, no andarías, con dignidad, no estoy hablando, de altivez, ni de orgullo, repito, estoy hablando, de entender claramente, quien eres, y lo que eres, caminar, como una princesa, como un príncipe, como un hijo, e hija, del Dios, todopoderoso, que camines, con esa dignidad, que el te ha llamado, para que camines, para que vivas, para que reflejes eso, hacia tu prójimo, porque cuando sabes, lo que vales, sabrás, que tu prójimo, vale lo mismo, que tú, y tratarás, a tu prójimo, con la misma dignidad, que tú entiendes, que vales, si me explico, y ahí comienza, uno a ser restaurado, entonces, tiene que haber, un perdón, una restauración, perdonarte a ti mismo, que significa eso, arrancarme, esos conceptos, equivocados, arrancarme, esa distorsión, que llegó a mi mente, por qué razón, porque cuando, la visión, la percepción, que una persona, tiene de sí misma, se distorsiona, esa persona, nunca, nunca, será feliz en la vida, por qué razón, porque su, su imagen, está distorsionada, la percepción, que tiene de sí misma, está afectada, por la experiencia, negativa, que pasó, y ve su vida, a través de la experiencia, negativa, que pasó, siempre que tú, veas tu vida, y que estimes, el valor de tu vida, a través de los lentes, de la experiencia, negativa, que pasaste, tu percepción, de ti mismo, se distorsionará, y terminarás sintiendo, que no eres, que no vales, y que no sirves, pero cuando, miras tu vida, a través, no de la experiencia, que pasaste, sino de la sangre, del Cordero de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, tu percepción, se elevará, dándote un concepto, real, de lo que tú eres, y de quien eres, y de lo que vales, y de lo que puedes, porque ahora, entiendes, por una percepción, correcta, de ti mismo, te miras, a través, de la sangre de Cristo, te miras, a través, del sacrificio, pero mucha gente, sigue mirándose, a través, de los lentes, de la mala experiencia, que tuvo, y su percepción, de sí mismo, se distorsiona, y cuando se distorsiona, esa percepción, te miras deforme, te has mirado, alguna vez, en un espejo, agarra un espejo, y tírale, un vaso, de pintura ahí, o de soda, o de comida, para que la imagen, quede toda borrosa, y mírate, en ese espejo, tu imagen, se va a mirar, distorsionada, no vas a tener, una perspectiva, correcta, de ti mismo, no porque no seas, no porque estés, como te ves, sino porque te estás, mirando, en el espejo, equivocado, muchas veces, el problema, no es, lo que yo, creo que valgo, o lo que yo, creo que soy, sino muchas veces, lo que es, es simplemente, en qué espejo, me estoy mirando, si me miro, en el espejo, de mis derrotas, de mis errores, de mis fracasos, de mis golpes, de mis abusos, y mis daños, que he recibido, repito, mi percepción, se distorsionará, como mirarme, en un espejo, sucio, feo, donde me miro, deforme, donde me miro mal, me miro sucio, no porque lo esté, siendo que Cristo, ya me limpió, pero sigo mirándome, en el espejo, equivocado, pero si vienes, al otro espejo, al espejo, de la palabra de Dios, al espejo, del espíritu de Dios, en ese te mirarás, mejor, que lo que realmente eres, porque no serán, tus obras, serán las obras, de Cristo, no serás tú, será Cristo en ti, será lo que Él hizo, por ti, te mirarás mejor, de lo que realmente eres, aleluya, si se ha dado cuenta, de eso que, que hay espejos, que parece, que lo hacen mirar, a uno mejor, de lo que realmente está, pero hay otros espejos, que como que lo arruinan, y no lo hacen mirar, ni siquiera, como realmente está, entonces, si se mira en el espejo, equivocado, va a salir de ahí, deprimido, diciendo que feo, que mal, como me miro, ha mirado esos espejos, que hacen mirar, a una persona así, gorda, o alta, así, toda estirada, deforme, no significa, que así está la persona, pero esa es la imagen, que refleja esa clase de espejo, ese es el reflejo, de las experiencias del mundo, te miras en ese espejo, siempre tu imagen, de ti mismo, se distorsionará, por eso hay gente, que nunca puede superar, esa área en sí mismo, quien soy, cuanto valgo, soy libre, de lo que me ha pasado, soy libre, de lo que he vivido, mucha gente, no puede ser libre, porque aunque viene a Cristo, sigue regresando, a mirarse, en ese espejo del pasado, en ese espejo del fracaso, en ese espejo, de la derrota, y el enemigo, siempre me presentará, ese espejo, mírate, mírate, ve como estás, ve como eres, en ese espejo, distorsionado, pero el Señor dice, hijo, ya no vuelvas a mirarte, en ese espejo, québralo, sólo habrá un espejo, para ti de aquí en adelante, el espejo, de la palabra de Dios, lo que Dios, dice de ti, quien Dios, dice que tú eres, lo que Dios, dice que tú vales, lo que Dios, dice que tú eres, lo que Dios, dice que tú puedes, mírate en el espejo, de la palabra de Dios, y serás bendecido, para gloria, y honra del Señor, aleluya, dale un aplauso, al Señor, en esta linda, y preciosa, mañana, aleluya, cuando tu percepción, se distorsiona, no eres feliz, porque siempre, te miras mal, hagas lo que hagas, porque te sigues, mirando en el espejo, equivocado, no solamente eso, sino que, eventualmente, como tú te ves, a ti mismo, provocarás, que otros, te vean de la misma manera, si me explico, cuando tú comienzas, a proyectar una imagen, de que, no sirvo, no soy, soy así, soy asá, eventualmente, la gente dirá, es cierto, es así, es de esa manera, comenzarás a inyectar, ese concepto equivocado, y la gente, reafirmará, tu imagen negativa, diciendo, es cierto, es un fracaso, su vida, es cierto, es una inútil, es cierto, no vale nada, es cierto, esto, esto, porque así has creído, y así te conduces, y así te desarrollas, con esa actitud, de caída, devaluada, y transmites, una imagen, que la gente, comienza a percibir, que eso eres, lo que tú crees, de ti mismo, eventualmente, lo proyectas, hacia los demás, y convencerás, a los que te rodean, de que crean, de la misma manera, de que crean, que no eres nada bueno, que no eres nada positivo, entonces, muchas veces, termina de afirmarse, un concepto, un complejo, negativo, y es que no he sido libre, en mí mismo, de aquella mala experiencia, de aquel fracaso, que distorsionó, mi vida, que me hizo sentir, vil y miserable, que me hizo sentir, sin valor, y sin significado, por mirarme, siempre en ese espejo, sigo acarreando, el mismo concepto, de mí mismo, y no soy libre, en mí mismo, aunque Cristo me dice, yo ya te hice libre, pero no te miras, en mi espejo, te sigues mirando, en el espejo, de tus experiencias, y de tu pasado, que afirman, y confirman, tu desgracia, en vez de mirarte, en mi espejo, de mi palabra, de mi espíritu, que afirman, y confirman, lo que yo he hecho por ti, lo que he hecho a través de ti, y a donde te quiero llevar, a ese triunfo, a ese logro, a esa perfección, a esa bendición, para tu vida, bendito el nombre del Señor, ahora si venga conmigo, vamos a la palabra, Isaías capítulo 49, versículo 13, al 19, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid, en alabanzas, oh montes, porque el Señor, ha consolado a su pueblo, y de sus pobres, tendrá misericordia, pero si un dijo, me dejó el Señor, y el Señor, se olvidó de mí, se olvidará la mujer, de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse, del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, he aquí, que en las palmas de las manos, te tengo esculpida, delante de mí, están siempre tus muros, tus edificadores, vendrán a prisa, tus destruidores, y tus asoladores, saldrán de ti, alza tus ojos alrededor, y mira, todos estos, se han reunido, han venido a ti, vivo yo, dice el Señor, que de todos, como de vestidura, de honra, serás vestida, y de ellos, serás, ceñida, como novia, porque tu tierra, desbastada, arruinada, y desierta, ahora será, estrecha, por la multitud, de los moradores, y tus destruidores, serán, apartado, lejos, pero Sion dijo, Dios me abandonó, Dios no estuvo allí, cuando más lo necesité, Dios, permitió aquel fracaso, en mi vida, y aquel daño, y aquel golpe, y aquella desgracia, y mi vida jamás, volverá a ser la misma, desde aquel día, desde aquella experiencia, negativa, que destruyó mi vida, y que sentí, que jamás, volvería a ser la misma, o el mismo, y tus asoladores, saldrán de ti, habla de aquella restauración, de aquella bendición, prometida, al pueblo de Israel, y ahora a la iglesia, en un sentido espiritual, está hablando, de aquellos que dicen, pero, pero Sion dijo, pero mi pueblo dijo, pero la iglesia dijo, el Señor me dejó, el Señor se olvidó de mí, y Dios pregunta, acaso podrá la mujer, olvidarse del hijo, que dio a luz, y responde, bueno, generalmente, no se olvida la mujer, del hijo que dio a luz, pero dice el Señor, pero aunque ella, se llegara a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti, porque en las palmas, te tengo esculpida, te tengo grabada, ahí estás en memoria de mí, Dios nunca se olvidará de ti, nunca pienses, que Dios se olvidó, que Dios te dejó, que a Dios no le importaste, nunca pienses, que Dios, simplemente te abandonó, no, Dios dice, yo vengo, para consolar a mi pueblo, yo vengo, para restaurar a mi pueblo, yo vengo, para que los montes, los cielos, la tierra, se prorumpan, en alabanza, porque Dios, ha consolado a su pueblo, y de sus pobres, tendrá misericordia, Dios viene con consuelo, Dios viene con restauración, Dios viene con bendiciones, Dios viene a traer gracia, sobre gracia, bendición, sobre bendición, sobre tu vida, para hacer algo especial, para hacerte un vaso nuevo, para hacerte una vasija nueva, Dios nunca se ha olvidado de ti, a pesar de lo que viviste, a pesar de lo que pasaste, Dios nunca se ha olvidado de ti, y quiero darles una ilustración, de un ejemplo, que miraba precisamente, de un punto como este, y este ejemplo, me gustó mucho al mirarlo, y quiero compartirlo, con ustedes, muchas veces, el enemigo nos hace creer, que por cuanto la vida, nos ha aplastado, que por cuanto la vida, nos ha pisoteado, nos ha desgraciado la vida, que por eso, ya no valemos, ya no servimos, ya no somos, ya no podemos, y vea este ejemplo, en mi mano tengo, un billete, este billete, tiene un valor, el valor, la estima que tiene este billete, es de 20 dólares, ahora este billete, yo puedo hacer muchas cosas con él, por ejemplo, puedo agarrarlo, y apretarlo, y arrugarlo, y hacerlo un montón, que parece que ya no sirve, y puedo tirarlo al suelo, y yo puedo decir, ese billete ya no sirve, porque está todo pisado, está todo arrugado, lo puedo agarrar, y pisar, y aplastar, y remover en mi pie, y vengo y lo miro, y parece que ya no sirve, pero aunque este billete, esté arrugado, esté maltratado, si yo sigo mirando este billete, este billete sigue valiendo, 20 dólares, lo que tú vales, no importa lo que el diablo haya hecho, no importa cuánto arrugó tu vida, no importa cuánto pisó tu vida, no importa cuánto desgració tu vida, se mirará tu vida arrugada, se mirará pisoteada, pero el valor, que tiene tu vida, a los ojos del rey, sigue siendo lo mismo, lo único que el rey hará, es que tomará el billete, lo desarrugará, lo planchará, lo acomodará, y el billete seguirá valiendo, lo que originalmente, fue establecido, para que valiera, 20 dólares, no pienses, que por las arrugas, de la vida, no pienses, que por los daños, de la vida, no pienses, que porque ha sido pisado, en la vida, ya no vales, sigues valiendo, lo que Dios dice, que vales, sigues teniendo, el valor, que Dios dice, que tienes, porque Él es, el que nos da, nuestro valor, y no las experiencias, del mundo, este billete, lo puedo rayar, puedo escribir en Él, lo puedo marcar, y sigue valiendo, lo mismo, puedo pasarlo, por la lavadora, y se moja, y lo saco al sol, y se vuelve a secar, y sigue valiendo, lo mismo, puede estar, lastimado, puede estar, casi rompiéndose, puede estar, deshaciéndose, pero sigue, valiendo, lo mismo, sigues valiendo, lo mismo, que Dios ha dicho, que vales, el precio, del calvario, el precio, de la sangre, del cordero, el precio, del cordero, de Dios, el precio, de una vida, digna, para vivir, una vida, respetable, una vida, honrosa, para la gloria, de Dios, aleluya, mucha gente, por ese complejo, que siente, que no vale nada, y no se ha perdonado, a sí mismo, en veces, se conforma, con muy poco, y dice, pues yo con eso, que más puedo pedirle, a la vida, si al fin y al cabo, no valgo mucho, y arruinan su vida, y hacen su vida miserable, porque toman decisiones, basadas en creer, que no vale nada, su vida, perdonarte, a ti mismo, a ti misma, es importante, entendiendo, el valor, que tienes, eso es lo que encierra, lo que es, el perdón, a sí mismo, ser libre, de las cosas, en sí mismo, ya no, en Dios, porque Dios, ya lo hizo todo, pero ahora, en sí mismo, soltar, lo que debes de soltar, mirarte, en el espejo, correcto, y quebrar, el incorrecto, tener el concepto, de la realidad, de lo que eres, y de quien eres, y de lo que vales, y no seguir, con las mismas, situaciones, arrastrando, con lo mismo, dice el versículo, 15, se olvidará, la mujer, de lo que dio a luz, para dejar, de compadecerse, del hijo, de su vientre, oiga bien esto, aunque olvide ella, yo nunca, me olvidaré de ti, he aquí, que en las palmas, de las manos, te tengo esculpida, delante de mí, estará siempre, están siempre, tus muros, oiga bien esto, dice el Señor, a través de Isaías, no me puedo, olvidar de ti, y por qué Señor, porque en las palmas, de las manos, te tengo esculpida, que quiere decir eso, oiga bien esto, mi hermano, mi hermana, muchas veces, nos avergonzamos, de las cicatrices, que llevamos en el alma, por las experiencias, tan amargas, que hemos pasado, porque de toda mala experiencia, queda una cicatriz, en la vida de uno, Cristo Jesús, probó lo que tú has probado, vivió lo que tú has vivido, pasó lo que tú has pasado, él fue llevado a una cruz injustamente, él fue injuriado, golpeado, azotado, sin haber una razón, sin tener un delito, sin tener una culpa, no solamente que hicieron eso, lo coronaron con una corona de espinas, lo clavaron en una cruz, atravesaron sus manos, con grandes clavos, y quedó una marca, de ese proceso, de ese abuso, de ese maltrato, de esos golpes, de esa mala experiencia, quedó una marca, en el Señor, sus manos quedaron marcadas, la palabra del Señor dice, que aún mis hermanos, el día que él regrese, ya lo vamos a mirar en un momento, dice que el pueblo de Israel, lo va a reconocer, y una de las maneras, como lo va a reconocer, es que preguntarán, oye, es que heridas son esas, que tienes en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido, en la casa de mis amigos, fui herido, por mi propio pueblo, fui herido por amor, aquellos que redimí, aquellos que amo, aquellos que salvé, aquellos que restauré, fui herido, por amor, por amor, aquella experiencia amarga, dejó huellas, dejó heridas, dejó cicatrices, en las manos del Maestro, y el Señor dice, hijo, hija, no te avergüences, de tus recuerdos, no te avergüences, de tus cicatrices, no te avergüences, de tus malas experiencias, porque yo también, tengo cicatrices, y mis cicatrices, las tengo marcadas, en las manos, y sabes que es lo que me recuerda, cada vez que veo, esas cicatrices, de angustia, de dolor, de abuso, de golpes, de maltrato, sabes que es lo que me recuerda, en esas cicatrices, dice el Señor, mi gran amor por ti, lo mucho que te amé, lo mucho que pagué por ti, me recuerdan, el gran amor, que tengo por ti, a través de esas cicatrices, a través de esas malas experiencias, las cicatrices del Señor, Él también lleva cicatrices, en su cuerpo, que le recuerdan, el sufrimiento que pasó, por amor a nosotros, Dios, tus cicatrices, te han de recordar, que Cristo murió por ti, y que Él pagó un precio, y esas cicatrices, de esas malas experiencias, en vez de hacerte una persona peor, en esta vida, te deben de llegar a convertir, en una mejor persona, más agradecida, más comprensiva, más agradable, a los ojos de Dios, sirviéndole, honrándole, y caminando con Él, de todo tu corazón, esas cicatrices, no tienen que ser el fin de tu vida, sino que al mirar esas cicatrices, tienes que decir, esto es lo que el Señor hizo por mí, estaba herido, pero Él me sanó, estaba caído, pero Él me levantó, estaba arruinado, pero Él me dio dignidad, no servía para nada, pero Él me hizo útil, estaba deprimido, pero Él puso un cántico nuevo, en mis labios, alabanza nuestro Dios, Él me puso sobre una roca alta, Él levantó mi cabeza, sobre mis enemigos, y Él me dio victoria, en cada etapa de mi sufrimiento, en cada etapa de mis desgracias, en cada etapa de mi dolor, en cada etapa de mis fracasos, estas cicatrices, me deben de recordar, los milagros, las glorias, los testimonios, que el Dios Altísimo, ha hecho en mi vida, Dios siempre, permite que queden los, Dios siempre permite, que queden las cicatrices, pero, ten cuidado con las cicatrices, porque el diablo, siempre las quedará a usar, para decirte recuerdas, mira, ahí está la cicatriz, nunca se borrará de ti, tu cicatriz, nunca nos arrancaremos, de la mente, lo que hemos vivido, y lo que hemos pasado, pero tenemos que tener cuidado, en que manos caen, para que usamos las cicatrices, el Señor usa sus cicatrices, usa aquellas huellas, aquellas marcas, en sus manos, no para decir, terribles, malvados, por su culpa morí, me mataron injustamente, y llenarse de ira, y de coraje contra la humanidad, el Señor no mira, sus cicatrices para eso, el Señor al mirar, sus cicatrices, en sus manos, Él las mira, y dice, siempre me recuerdan, cuánto los amo, cuánto pagué por ellos, cuán especiales, son para mí, cuán hermosos, son a mis ojos, cada uno de ellos, cada vez que veo, las cicatrices en mis manos, dice el Señor, me acuerdo de ti, porque en mis palmas, te tengo esculpida, dice el profeta, Dios se acuerda, de ti, cada vez que mires, esas cicatrices, no para llenarse, de amargura, sino para llenarse, de compasión, por tu vida, para saber, cuánto te amó, y cuánto pagó por ti, y no que no te puede perder, tan fácilmente, la pregunta es, cuando tú miras, tus cicatrices, cuando tú miras, tus desgracias, tus recuerdos, cuando tú, tú recuerdas, o algo, o alguien te recuerda, aquella experiencia, aquella amargura, aquel dolor, aquel sufrimiento, para qué usas, esa cicatriz, para amargarte, y decir, no sirvo, en verdad no valgo, no soy nada, no soy nadie, y te llenas de amargura, al mirar tus cicatrices, eso es lo que el diablo quiere, pero lo que Cristo quiere, es que al mirar, esas cicatrices, sean un testimonio vivo, y te ayuden, a darle gloria, y honra, al rey, diciendo, grandes cosas, ha hecho el Señor, con nosotros, grandes cosas, ha hecho el Señor, en mi vida, el diablo, trató de matarme, el mundo, trató de destruirme, el hombre, trató de acabar, conmigo, pero Cristo, extendió, su mano, santa, y me levantó, de la basura, y hizo cosas, grandes, en mi vida, cada vez, que veo, las cicatrices, en mis palmas, las cicatrices, en mi alma, las cicatrices, de mi dolor, las cicatrices, de mis malas experiencias, cada vez, que las veo, tiene que recordarme, lo que el hizo, por mí, y no tiene que ser, algo que me amargue, y me deprima, sino que me avive, y diga, cuán grande, es mi rey, que lindo, es mi Señor, podría estar muerto, en este día, mi vida, sería una miseria, pero ahora, mi vida, vale mucho, mi vida, es mucho, no puedo, desperdiciarla, caminando, por esta vida, pensando, que no sirvo, tengo que caminar, dejando una marca, y una huella, en este mundo, diciéndole a este mundo, que Cristo vive, y que Él sana, y que Él toma, las vidas, despedazadas, de la humanidad, para hacer, cosas grandes, para gloria, de su nombre, Él toma, esas vidas, arruinadas, para hacer, cosas grandes, todos, tenemos cicatrices, Cristo mismo, las tiene, cicatrices, de los momentos, más tristes, y dolorosos, de la vida, cicatrices, de lo más terrible, que pasamos, en el caso de Cristo, fue el Calvario, y allí están, las cicatrices, y las huellas, y Él las mira, y le recuerdan, el gran amor, por ti, tú también, llevas cicatrices, cicatrices, del Calvario, por el que tú pasaste, de los abusos, de los golpes, de los daños, que sufriste, pero que haces, con tus cicatrices, te provocan, ira, enojo, te provocan, depresión, y devaluación, o te provocan, gratitud, y exaltación, para decir, gracias Señor, gracias, por lo que has hecho, en mi vida, gracias, porque por ti, soy lo que soy, porque por ti, tengo lo que tengo, porque si no fuera, por ti, mi vida, estaría destruida, pero gracias a ti, mi vida, es algo valioso, póngase de pie, en esta mañana, póngase de pie, vamos a acercarnos, a hablar con el Señor, vamos a acercarnos, a hablar con el Señor, Dios quiere restaurar, corazones, Dios quiere restaurar, vidas, Dios quiere cambiar, nuestro corazón, quiere hacer algo lindo, perdonarte a ti mismo, va más allá, de simplemente decirme, perdono, si no tienes que soltar, los complejos, los conceptos, tienes que cambiar, el concepto de víctima, y ya no seguir caminando, como diciendo, soy una pobre víctima, soy una pobre mujer, abusada y maltratada, que nadie valora, y que nadie aprecia, ya no sigas caminando, de esa manera, ya no sigas hablando, de esa manera, ya no sigas comportándote, y conduciéndote, de esa manera, degradándote, y devaluándote, a ti misma, o a ti mismo, diciendo, compadéscanse de mí, que soy una víctima, Dios cambia, el concepto, quiere cambiar, tu concepto, de víctima, en vencedor, de víctima, en alguien, que triunfa, y que vence, todo obstáculo, como dijo el Señor, en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien, ciertamente, hay cicatrices, ciertamente, hay recuerdos, pero si tú traes, a los pies de Cristo, ese sufrimiento, ese dolor, si es que no lo has traído, tráelo a los pies de Cristo, y Él restaurará tu vida, y Él sanará tu corazón, pero si ya lo trajiste, si ya has traído, tu corazón, a los pies de Cristo, y has sido sanado, Dios te perdonó, y tú entiendes eso, que Dios te ha perdonado, pero muchas veces, sigues batallando tú, y tú no puedes ser libre, en ti mismo, no puedes soltar, tus complejos, y arruinan tu vida, y arruinas la vida, de los demás, de los que te rodean, porque no eres libre, porque hay complejos, que gobiernan tu vida, hay complejos, que trastornan tu vida, hay complejos, que controlan tu vida, Cristo quiere, hacerte libre de todo eso, despójate, de esos complejos, y conceptos, despójate, de todo eso, que creías que eras, y entiende, lo que Dios dice, que eres y que vales, el amor de Cristo, el amor de Cristo, te ha restaurado, te ha renovado, te ha transformado, el te ama más, de lo que tú piensas, eres más importante, y más especial, de lo que te imaginas, que eres, el mundo te ha dicho, que no sirves, que no vales, que no puedes, pero vales más, de lo que jamás, puedes pensar, ya no sigas, mirando tus cicatrices, para deprimirte, y mirando tu vida, tan miserable, mira tus cicatrices, para decir Señor, tú sanaste, y levantaste, mi vida de la basura, tú le diste valor, a mi vida, cuando no tenía valor, mi vida, tú le diste, una razón, de vivir a mi vida, cuando no tenía razón, por qué vivir, tú le diste, esperanza, a mi vida, cuando ya no había, esperanza, para mi vida, mi vida, era una desgracia, pero tú, la llenaste, de tu gracia, y cambiaste, mi desgracia, en gracia, transformaste, mi vida, cambiaste, mi corazón, y mi vivir, si Jesús, si mi Rey, si mi Jesús, oh si mi Dios, un cántico, el resto de mi vida, cantaré, si mi Dios, un cántico inspirado, al Rey Jesús, mi amado, por ese, tan glorioso amor, cuánto te he amado, tu Señor, cuánto te he amado, tu Dios, para qué te he amado, por qué te he amado, tanto, para que sigas viviendo, sin esperanza, para que sigas viviendo, una vida sin valor, no, Cristo te he amado, para darte esperanza, y darte vida, habla con el Señor, entrega tu corazón, entrega esas áreas, esas cargas, que llevas por dentro, esos complejos, que cargas aún, miras tus cicatrices, de la manera equivocada, las miras como el enemigo, quiere que las mires, y no como Cristo, quiere que las mires, habla con el Señor, habla con el Señor, habla con el Señor, oh si Jesús, un canto, un canto,